Hola, mi nombre es Tibisay Felida, de la página web clasesdeinglesgratis.com, la página donde puedes aprender a hablar inglés completamente gratis, que es la página que sale reflejado arriba. Y para estar al día de mis proyectos, puedes seguirme por el Twitter. Mi nombre en el Twitter es tibisay-f, lo que sale reflejado abajo. Hoy vamos a aprender cómo deletrear, entonces vamos a hablar sobre el alfabeto inglés. La clase 2J se llama el alfabeto inglés. En el alfabeto inglés hay 26 letras, y voy a ir diciendo cómo se pronuncia y cómo se distingue en inglés. Entonces sería... A B C C C C D D D E E E F F F G G G H H H I I I I I J J J K K K K K L L L L M M M M N N O O O O P P P P P Q Q Q Q R R R R S S S X T T T T U U U U V V V V W W W W W X X X Y Y Y Y Y Z Z Z Z Z Bueno, entonces, estas son las letras del alfabeto o el abecedario, pero en inglés. Ahora vamos a ver cómo se pregunta cómo se deletería. Entonces, si quieres preguntar cómo se deletería una palabra, entonces dices, How do you spell it? How do you spell it? Significa cómo se deletería. Si quieres preguntar cómo se deletería alfabeto, entonces lo hago así. How do you spell alphabet? How do you spell alphabet? O aquí, por ejemplo. How do you spell newman? How do you spell newman? Que significa cómo se deletería Newman. Y cuando alguien te pregunta algo así, entonces tú vas deletreando, pronunciando las letras del alfabeto como lo he mostrado previamente. Bueno, entonces esto es todo sobre el alfabeto en inglés. La próxima clase, la clase 2K, va sobre las direcciones. Muchas gracias y hasta la próxima clase. Muchas gracias. Muchas gracias.